¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Un gusto darle bienvenido a esta emisión de Media Cancha, martes 20 de noviembre y nosotros pues con toda la energía, con toda la vibra como siempre para arrancar con este espacio dedicado para usted. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Carlos César, amigos, pues como siempre muy contento de estar aquí. Y eso es 20 de noviembre, lo recuerdo, en esas marchas geniales ahí pasando por la presidencia municipal o por algún lugar así. ¿Desfilabas? Sí, claro. Ah, bueno, sí, como atleta. Como atleta, ¿no? Sí, claro, con toda. Y me acuerdo muy bien que juntaban gente en la colonia y lo que hacían era repartir uniformes con tal de llevar un número de chavos que estuvieran ahí, disqué en el ambiente deportivo y todo. Entonces, muchas muchachas pues ahora se ponían, se formaban, les daban su chamarra, incluso tenis y ahora marchar, ¿no? Es así. Y después no hacían nada de deporte. En la mayoría de gente lo crean en algunos momentos. ¿No eran deportistas? Sí, reclutados así, exprofeso para gastar un presupuesto. Eran extras pues para... Ah, en el ámbito de cine nacional. A ver, mucho gusto saludarles. Bueno, ¿tú no marchaste? No. No desfilaste. Ni por la cartilla. Ni por la cartilla. Estelos ahí, mira, qué cosa. Bueno, a diferencia de estos años, ¿no? Cuando ya es todo un orgullo ser atleta y más en el estado de Jalisco que regularmente los atletas en Jalisco pues quieren portar el jersey, ¿no? Sí, seguro. Desde el estado, el pants y todo, la indumentaria y obviamente presumirlo, que eres un atleta destacado, ¿no? De este estado. Sí, seguro. Bueno, pues vamos a iniciar con la actividad de los que no sé si están muy convencidos, seguros o contentos de ir a la selección o de estar en selección, pues son de los que comanda Ricardo Altuca Ferretti, que hoy pues sostendrán este segundo juego frente a Argentina. La Selección Nacional de México intentará ofrecer un mejor desempeño cuando se vean nuevamente las caras con su similar de Argentina en partido amistoso correspondiente a la última fecha FIFA de 2018. Un amargo sabor fue el que dejó el conjunto mexicano el pasado viernes al perder 2 por 0 ante el albiceleste, duelo en el que ofrecieron un desempeño muy alejado de lo óptimo para merecer un mejor resultado. Lo que se puede rescatar de ese cotejo es que gente como Roberto Alvarado y Gerardo Arteaga tienen la oportunidad de adquirir un rosa importante, ya que son considerados parte de la renovación que debe tener este equipo para el camino a la Copa del Mundo Qatar 2022. Y lo decía de esta manera porque pues que ya jugué un partido, me voy, no puedo ir, como el nacional debe ser motivo de orgullo, ¿no? Debe ser todo un acontecimiento, ir a ponerte la verde y cantar el himno y todo esto y resulta que no, estos muchachos hacen lo que les pega la gana y se regresan cuando quieren con permiso del Tuca o del técnico en turno. Fíjate que las historias marcan que los equipos cuando llegan a ser campeones y llegan a destacar, ¿qué sucede con ellos? Pues ni más ni menos que haya una disciplina férrea donde el técnico se porta a veces como un capataz, sino es que a veces como un dictador. ¿Pero qué logra? Logra el objetivo de llevarlos a un título y de conquistar, primero, el orgullo de pertenencia. Oye, pertenecemos a una comunidad que se llama México y por tal motivo vamos a dar no solamente todo en tanto las ganas, sino en disciplina, en trabajo, en dedicación, en cuestiones técnicas, tácticas y además cada quien se prepara para lograr un objetivo. Y mientras el Tuca ya se va, pues aquí ellos dicen, ¿sabes qué? Yo también me voy. Yo también me voy, voy a hacer lo que se me pegue la gana, mientras llegue alguien que nos ponga en orden. Y hablando de Ricardo el Tuca Ferretti, esto es lo que comenta. Previo a dirigir su último partido como estratega interino de la selección mexicana, Ricardo Ferretti aseguró que no se va contento con los resultados. El Tuca ha dirigido al tricolor en cinco partidos después de la Copa Mundial de Rusia 2018, con saldo negativo de cuatro derrotas y solo una victoria. Los resultados no han sido lo que uno pretende, ¿no? Pero si estoy hablando de que hay que ser paciente, yo también tengo que serlo, cosa muy difícil de encontrar en mi personalidad. No soy nada paciente, soy muy desesperado. Y espero que no sean los que estén al frente en esta misma. Pero de mi trabajo, pues siempre con la honestidad, con la entrega, la determinación, la disciplina, de todo lo que ustedes me conocen. Y naturalmente que de los resultados sí creo que quedo a deber. Bueno, si algo podríamos darle la razón de la duda a la defensa para el Tuca es con qué voy a jugar. Pues todos se fueron. Con lo que me quede, con lo que tenga. Oye, pero el técnico capaz, inteligente, si bien los recursos en apariencia humanos no le dan para dar un gran partido, por lo menos en él se ve que plantea una estrategia y los hace jugar. Pues sí. Oye, aquí está la mano del técnico, aunque no con los mejores jugadores que presumimos tener, aunque con esa actitud de que ahora sí que llevo a jugar el primer partido y me voy, se me hace que es un jugador que ni siquiera es deseable para aportar la playera. Eso. No debería ser deseable, tienes toda la razón, Enrique. Ese tipo de futbolistas ya deberían irse, pero para siempre. Si no quieren vestir la verde un día, que no la vistan nunca y ya se quitan de problemas. Que tiene que andarle rogando el fútbol mexicano a un futbolista. Ándale, quédate, ándale, juega, ándale, no te hagas pato. O sea, no tiene ninguna necesidad el fútbol mexicano de estarle rogando a un futbolista. En tiempos del Chepo tuvo muchos problemas por eso, porque el Chepo, todos lo conocemos, es un tipo enérgico y disciplinado. Y Chepo dice, si no tenemos disciplina aquí, no hay éxito. Y me parece que tiene la razón. Cuando quiso establecer ese régimen de, no de dictador, pero sí de alguien muy enérgico en el vestidor de la selección, pues todos se le echaron en contra. Todo el mundo se le echó en contra. Le tendieron la camita y acabaron echándolo de la selección mexicana. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo. Porque si a él le decías, oye, déjame regreso, son dos amistosos. Entonces, no señor, o te quedas o mejor no vengas. Y eso no les gustó. ¿Y este no será el problema del Tuca con los actuales estrellas de la selección? Pues no sé si los deja para quedar bien, pero ¿qué se gana? Si no va a quedarse él a dirigir los próximos cuatro años, se supone, ¿no? Él piensa, dice, no más me queda un partido. Hagan lo que quieran. Bueno, por lo pronto, Noemí Benavides ya le ayudó a Ricardo Tucaferretti y nos tiene esta alineación. ¿Qué tal, amigos de Mediacancha? Un gusto en saludarles. Les vamos a presentar la posible alineación que utiliza Ricardo Tucaferretti para el segundo partido amistoso de la fecha FIFA ante la selección albiceleste que se jugará este martes. Recordar ya con las bajas de los futbolistas que regresaron al viejo continente. Comenzamos en la portería con un portero de experiencia, Jesús Corona, que regresa a la selección mexicana y que estaría como titular en la defensa, el Chaka Rodríguez, junto con Exxon Álvarez en la central y Julio César, el Cata Domínguez. Por el otro lado, en la lateral tenemos al juvenil Gerardo Arteaga. Ya en el medio campo estaría Erick Elguti Gutiérrez, este jugador del PSV que a pesar de que sea de Europa, no se regresó al viejo continente. Eso hay que destacarlo. Y Víctor Elpocho Guzmán que pasa un excelente momento con los tuzos del Pachuca y que tiene que destacar más en la selección en estos partidos amistosos. Por el extremo, Javier Aquino. Y por el otro lado, la velocidad también con el jugador del Guadalajara, Isaac El Conejito Brizuela, que en el pasado partido no le fue muy bien, sobre todo por ese autogol que anotó. Ya en la delantera estaría Roberto Alvarado, el jugador de Cruz Azul, acompañado de Henry Martín. Así, la posible alineación que utilice Ricardo Altuca Ferretti para el partido amistoso ante la selección argentina. Continúen con nosotros. Bueno, entonces se va el Tuca y llega el Tata, ¿no? Pues eso se dice, pero en la federación, obviamente, ahorita todavía no te lo van a dar por hecho porque tiene que terminar primero su participación allá. Oye, ¿de cuánto se habla en caso de que cierre el Tata? 2.2 millones. O sea, 8, casi 9 millones de dólares por el ciclo. Sí, casi. Pues que aprovechen antes de que, mira, me voy a atrever a decir algo aquí, pero me suena que el nuevo gobierno federal va a imponer una situación muy especial en el ambiente, no solamente gubernamental y con la iniciativa privada, sino también con la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Por qué la federación? Porque la Federación Mexicana de Fútbol, pues tiene la imagen del deportista mexicano aparentemente el más, digamos, podríamos decir, el más representativo. Yo no dudo que el nuevo gobierno, a través de la CUNADE o no sé de qué instancia, empiece a presionar a la federación y les exija, bien hecho, que paguen sus impuestos. Sí, claro. Que no anden con sus dobles contratos. Que nada de que de transas y que al muchacho este le quitamos lo de... Le quitamos, pero no se lo aplicamos, más bien se lo aplicamos. ¿El porcentaje? El porcentaje. También lo del pacto de caballeros. Sí. Todo eso va a tener una repercusión. Yo me pregunto si la Federación Mexicana de Fútbol está teniendo la capacidad, está visualizando que el nuevo gobierno los va a meter en una coyuntura fortísima. ¿Por qué? Porque además se maneja muchísimo dinero. Y en esas instancias, y yo pienso en otros países, que el gobierno respeta a la federación, pero controla a la federación. En otros países, que ustedes sabrán cuáles son, donde dice, ok, existe una federación propia local que tiene que reportar a la FIFA, porque así está establecido, pero quien controla a la federación en el país es, pero en este caso, el gobierno. Y todas estas grandes pretensiones económicas, y todos estos grandes salarios que se pagan, van a sufrir, pues ahora sí, que un pequeño temblor. Ojalá. Bueno, es que en México, si algo no tiene la federación es eso, no está federada, simplemente. No, no hay control de nada. Ellos se rigen en su sano juicio. Bueno, por lo pronto, hablando de federación, Cantú niega por la llegada del Tata Martín. El director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Guillermo Cantú, negó que el entrenador argentino Gerardo Martino haya firmado ya un contrato para hacerse cargo de la dirección técnica de la Selección de Fútbol Mexicana. Entrevistado a su llegada a Argentina junto con el Tri, Cantú dejó en claro que es el mismo caso respecto a otros nombres de entrenadores que se han mencionado. Explicó que no se han dado a conocer detalles respecto a los tratos que pudieran tener con los diferentes candidatos. Como lo he dicho antes, es un proceso que obviamente tiene un interés público. A todos nos interesa el fútbol y nos interesa el fútbol mexicano. No, o sea, si tú me dices que está firmado, no, no está firmado. Bueno, les voy a cambiar el chip porque ya a Selección no hay mucho de dónde cortar, de dónde hablar. Ya lo que teníamos que decir, creo que Enrique ya lo desmenuzó de muy buena manera. Parece que en Chivas ya solucionaron el tema de la Chofis. Pues eso parece, por lo menos lo han hablado. Mientras no esté firmado, yo por eso tengo la duda, ¿no? Mientras no esté firmado, yo no me atrevo a decir que ya está solucionado. Hasta que no esté estampada la firma y Javier Eduardo López diga, me quedo aquí tres, cuatro, cinco años, qué sé yo, lo que le firmen. Mientras tanto, todo puede pasar porque en el Guadalajara no estaban muy dispuestos a ceder en la cuestión económica y Chofis tampoco quería ganar menos que los refuerzos que han traído de otro lado y que ni siquiera juegan. Oye, imagínate si este muchacho Ruiz viene, el que está hablando, el que viene a Querétaro. Ah, Marcel Ruiz. Imagínate. O sea, ¿qué presión tendrá la Chofis al decir, oye, ¿por qué traes a un chavo que no es de la cantera? Que sí es cierto, aparentemente tiene buenas perspectivas, pero ¿cómo le hace pagar más a él que a mí? Claro. Ok, el conflicto de interés es bárbaro. Claro. Y es algo que debe de cerrar antes la gente del Guadalajara. Luego de participar con el Guadalajara en la gira que sostuvieron en Estados Unidos en fecha FIFA, Eduardo López, aseguró que esta semana quedará resuelto su tema contractual, por lo que se le nota más tranquilo a su arribo a esta ciudad. Ya arreglamos algo en eso. Primero de ellos ya se viene algo bueno. Y bueno, hay que pensar en el Mundial de Clubes, que va a ser algo muy importante. Bueno, no me gusta adelantarme, pues, pero esta semana por ahí ya quedamos en algo y esperemos que ya se va a resolver. Bueno, y aprovechando de que Enrique lava de Marcel Ruiz, que se habla de la llegada al club, que es un elemento juvenil, pues, ¿qué puede aportar a Chivas? Tiene 18 años, tiene 14 partidos de experiencia en primera división, y tiene dos goles. Eso es todo. Vas a echarte un volado de 8 millones de dólares. Y mira qué es un volado. ¿Se lo aventaría? Si tuvieran el dinero, ¿se lo aventan un volado? Bajo estos datos, yo en lo personal no. ¿Tú? Yo tampoco. Yo sí me lo aventaba. ¿Tú sí? Sí, hay posibilidad de ganar. O sea, es 50-50. ¿Crees que sea 50-50? Claro, la moneda solo tiene dos lados. No, pero no. Hay monedas que están cargaditas. Se avienta un volado, solo hay dos. No, no, sí, pero. 50-50, no hay pierde. Pero aquí en este caso yo no le veo 50-50. Es un. Yo le veo mucho riesgo del lado de Chivas y de su directiva. Sí, claro. Sobre un jugador. Claro, como también era riesgo para Pachuca contratar a Víctor Guzmán o para Roberto Alvarado en el Cruz Azul. Siempre hay un riesgo. Oye, pero Víctor Guzmán se fue a préstamo. No, él se fue. Opción de compra. Opcionado, pero la opción era alta y pagaron 5 millones de dólares. Sí, pero lo que vieron. Pero lo de Víctor Guzmán primero. Primero lo probaron, claro. Y el caso de Chivas va. No, exacto. Aquí no hay de qué. ¿Me lo dejas calar? No, nada de eso. Porque Cruz Azul llegó también con la intención de comprarlo. Le dijo a Querétaro, ok, yo te pago tus 8 millones de dólares. Ah, perfecto. Trato hecho. Nada más que, dijo Peláez, que es muy vivo para eso, te lo pago en 12 meses. Ah, lo queremos, en fin. Sí, claro. ¿Para qué lo van tratando en ese trato? Que lo pago en 12 letras. Y mientras, pues ahí tengo chance de verlo, ¿no? Qué tal que no dé y a la hora de la hora a lo mejor tumbo el trato o algo. Muy vivo Peláez para esas cosas. Y Querétaro dijo, no, yo quiero el dinero aquí, uno tras otro, sobre la mesa, porque con ese dinero voy a salir al mercado internacional a buscar un joven o un futbolista ya ha hecho que tenga esas características, que no son baratos. Porque además, esa es la cuestión. Jugadores como Marcel Ruiz no hay en el fútbol mexicano. No se dan. Chivas es el único talento similar que tiene, parecidos, no te digo igual, similar. Chófis. Y Chófis ya lo vimos, si hablabas del volado y que hay que probar primero, pues a Chófis ya lo probamos tres años, cuatro años, y seguimos viendo lo mismo. Dos o tres grandes partidos por torneo, grandes de verdad, pero el resto, nada. Entonces, este es igual, es un voladito de ocho millones de voladores. Y no habrá hacia el interior de Chivas en un momento dado que pueda hacerle la novatidad de no pasar el balón, de no hacer correr mucho. Puede ser, envidia. Llámese envidia. Puede ser, porque si traes a un futbolista de ocho millones de dólares, tienes que pagarle un sueldo acorde a eso. Exacto. Y por encima de otros más que están ahí y que ya llevan tiempo. Por supuesto, porque este muchacho y su representante le pueden decir perfectamente a la directiva, oye, si estás pagando ocho millones de dólares, dame un sueldo que corresponda a eso. Y si se lo dan, pues adentro va a generar mucha envidia, natural. Bueno, pues era un problema el que se le avecina a la gente del Guadalajara con la llegada de Marcel Ruiz. Con apenas dieciocho años, el canterano de los Gallos Blancos del Querétaro, Marcel Ruiz, es pretendido por equipos grandes del fútbol mexicano. El juvenil ha brillado en la apertura 2018, donde ha jugado en dieciséis partidos, anotando dos goles, siendo parte fundamental para cumplir la regla 20-11, con 1.059 minutos disputados. Según medios de comunicación, la directiva de Querétaro pidió ocho millones de dólares por su joyita. Situación por lo que equipos como América, Tigres y Cruz Azul desertaron. Siendo Chivas el equipo que levantó la mano para adquirir a la nueva revelación del fútbol mexicano. El rebaño soltará una buena cantidad de dólares para hacerse de los servicios de Irán Mier y Marcel Ruiz, de los Gallos. Ambos estarían prácticamente amarrados como refuerzos del Guadalajara para el clausura 2019. Bueno, les voy a dar un giro del tema Guadalajara. Vamos con otro juvenil, el caso de la selección sub-21, donde tuvieron una destacada participación. La selección mexicana sub-20 conquistó un título internacional disputado en China al empatar a un gol con el cuadro anfitrión. José de Jesús Godínez, elemento que milita en el equipo de las Chivas, marcó el tanto con el conjunto mexicano en este partido. El jugador rojiblanco deberá reportarse de manera inmediata con el club para prepararse rumbo al Mundial de Clubes. Con este resultado, el tri llegó a 7 unidades para ocupar el primer lugar, seguido por China que acumuló 5 puntos, Islandia fue tercero con 2 y Tailandia ocupó el sótano con solo un punto. Bueno, momento de ir a una pausa, señores. Vamos. Vamos al corte, regresamos. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. Bitwo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 699. Bueno, pues estamos de regreso y se viene la liguilla del fútbol mexicano. Debe de haber un favorito, obviamente. El campeón está adentro. Posiblemente el subcampeón también va a estar dentro de la liguilla. Pero bueno, me llama la atención que Nahuel Guzmán dice que, bueno, hay muchos, pero nosotros nos reservamos. No hay que esperar cuando tienes un plantel como el de Tigres. Que, ojo, no está clasificado todavía. No, no, ni siquiera está seguro. Fíjate que voy a estar ahí. Seguramente estará, porque tiene un plantel muy rico en talento. Pero sí se sacude la presión desde ahorita. Y dicen, no, la pelota es de ellos. Los obligados son santos. Esos son el resto de equipos que entran a la liguilla para quitarse presión de encima. Qué bonito es cuando me ha tocado escuchar que un equipo a quien se le hace favorito, por parte del rival, incluso por la afición, acepte si somos favoritos. O sea, sí es cierto. O sea, oye, ser primer lugar del... Lo dijo Cachinha, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta esa... Oye, que va a ganar, pues no asegura que va a ganar. Igualmente, siquiera no somos favoritos, tampoco asegura que va a triunfar. Pero me gusta mucho esa personalidad cuando dicen, ¿sabes qué? Sí soy favorito y como favorito me voy a aportar. ¿En qué? En trabajo, no voy a hacer descuidos, voy a estar al pendiente, voy a cuidar bien al rival. Conozco al rival y vamos a jugar de manera casi perfecta. En el caso de Nahuel, como portero de tigres, como que siempre, como que en las liguillas, de vez en cuando ofrece ahí un error que puede ser... Sale una nahueleada, ¿no? En las liguillas del fútbol mexicano. Por lo pronto, él ve a algunos rivales como favoritos en esta liguilla. El arquero de los tigres, Nahuel Guzmán, mencionó que el equipo a vencer posiblemente en la fase de la liguilla será el actual campeón, el Santos de Torreón. También dijo por ahí que la América es otro de los equipos bastante complicados. Lo mismo que el Morelia, que tiene mucho gol. Así es que estos son los equipos que ven a Nahuel Guzmán con mucho peligro en la fase de la liguilla, sin mencionar en ningún momento a Cruz Azul o bien a los Pumas. El rival a vencer, no sé. Creo que Santos viene haciendo una gran campaña. Creo que América y aún sin estar calificado, creo que Morelia tiene una muy buena forma de juego, que también son rivales que son difíciles de vencer, sobre todo. Puedes jugarle igual a igual, pero corres el riesgo de que con individualidades te marquen la diferencia. Para Media Cancha informa desde Monterrey, Roberto Molina Hernández. Bueno, aprovechando que estamos hablando de Tigres, vamos con Roberto Molina, quien nos tiene un reporte. Llegó la afición a alentar, a impulsar a los felinos. Siempre, siempre. Ya ves que cada vez que abren el entrenamiento, el cobijo de su afición es muy importante. Hay que reconocerlo. ¿Qué tal, amigos de Media Cancha? Les saludamos desde el estadio universitario, donde Tigres inició su preparación. Bueno, si así se le puede decir a este trabajo que está realizando el conjunto felino de cara al último partido que tendrá en el torneo de apertura 2018 ante las chivas rayadas del Guadalajara. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, es cierto, se abrieron las puertas a la gente, al público, para que ingresara y viera la práctica. Fueron aproximadamente más de 15 mil aficionados, según los datos proporcionados por la misma gente del club felino. Sin embargo, hay que dejar en claro que fue una práctica recreativa, totalmente recreativa. No hay algo en donde se le pueda observar realmente lo que hace un equipo de fútbol de cara a lo que es un compromiso oficial. Y sobre todo, pensando en la última fecha. Es cierto, Tigres está prácticamente con el boleto en la bolsa, porque tendría que suceder una goleada de chivas a los felinos y por ahí que Pachuca también golea. En fin, una serie de combinaciones que están un tanto fuera de lo que es lo normal en cuanto a resultados. Pero lo que sí es muy cierto es que la preparación que tiene Tigres para este partido contra chivas, que es prácticamente el arranque de lo que es ya la liguilla, no es de la mejor manera. Esto sin duda les puede afectar, porque también vienen de un viaje en donde tuvieron partido amistoso y realmente donde no se saca ningún provecho de estas situaciones. Así que Tigres en contra o siempre batallando con la cuestión de las fechas FIFA. Para Media Cancha, les informamos desde Monterrey, Juan Carlos Pérez en la Cámara, reportero Roberto Molina Hernández. ¿Será que es el dolor de haber perdido una final con Guadalajara? ¿O que quieren crear un entorno diferente cuando enfrentan a chivas? Ya no es lo mismo un partido chivas-tigres. No, no es igual. Pero para todos los rivales normalmente es importante enfrentar a chivas. Lo digan o no lo digan. Pero antes un chivas-tigres decías, ah, chivas-tigres. Sí, pero de todas formas, los de Tigres, los de aquel lado, siempre como que dan un extra, ¿no? Y lo ves, hombre, el Querétaro, no hablamos todo el tiempo de Tiago Volpi. ¿Qué clase de partidos hace cuando va contra chivas? No sé por qué. Pero contra chivas se luce el portero. En Chile ha dicho a Tiago que no lo pueden contratar en chivas. Sí, pero se luce porque sabe que hay millones de ojos viendo ese partido. Hay muchísimo más televidente, espectador, gente al tanto de lo que normalmente hay, con todo respeto para el resto de rivales. No es lo mismo que Querétaro enfrente a cualquier otro equipo, a Jaguares, que como ya no está, no me importa mencionarlo. Por ejemplo, contra Jaguares que contra chivas. Ellos mismos saben que es muy distinto y todos, lo digan o no lo digan públicamente, siempre como que te dan un extra contra chivas. Sí, porque si jugar en chivas, al jugador lo viste. Igualmente, el equipo que visita o que recibe a chivas, pues lo viste. Claro. A nivel nacional. Sí, se está hablando. Todas las semanas se está hablando de ese equipo. Bueno, consta que lo dijeron, lo platicaron, lo comentaron todos de chivas. Como si alguien tenía la duda, ¿no? Y cuidado, porque chivas puede sacar y dar una sorpresa. Eso fíjate que sí me gustaría. Más allá de que... No más por dejar afuera a Tigres. No más, sí, por dejar afuera a Tigres. No le digas a Roberto. En el final del torneo, el equipo del Guadalajara. Bueno, ya están definidas las semifinales de la liguilla de ascenso. Ahorita que hablabas de Jaguares y de equipos que desaparecen. Bueno, pues la liguilla de ascenso ya tiene sus horarios para las semifinales. Las fechas y los horarios de los partidos de semifinales del torneo Apertura 2018 del Ascenso MX, que disputará FC Juárez contra Dorados y Atlante contra Atlético San Luis, ya quedaron definidas. Las hostilidades darán inicio el miércoles 21, cuando el conjunto que dirige al argentino Diego Armando Maradona, reciba a los bravos a partir de las 21 horas en el estadio Carlos González. El segundo cotejo entre ambas escuadras será el sábado a las 19 horas sobre la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Para los potosinos y el conjunto de los potros de hierro, se verán las caras el jueves en el Estadio Alfonso Lastras a las 20 horas y la vuelta se desarrollará el domingo en el Andrés Quintana Roo a las 19 horas. Bueno, las semifinales del ascenso, tristemente, los negros quedaron fuera. Hicieron un buen papel. ¿Te acuerdas que platicábamos que eso de ir del primero a la diferencia de puntos y todo? No les pudieron ganar en dos compromisos. Fueron empates. Y de hecho, en los dos partidos, los negros llevaban la ventaja. Lamentablemente, los planteles sí cuentan en estas etapas. Y bueno, donde también hay liguilla es en la femenil. Y ahí sí van los dos equipos de Jalisco, mira. Atlas y Guadalajara, que enfrentarán a los regiomontanos, precisamente. O sea, que los duelos serán muy similares. La Liga MX Femenil dio a conocer las fechas y horarios de los cuartos de final del torneo Apertura 2018. La liguilla comenzará en la cancha del Estadio Nemesio X cuando Toluca reciba a las Águilas del América el próximo 21 de noviembre a las 18 horas. El día 22 de noviembre, en el Estadio BBVA Bancomer, las rayadas recibirán al Guadalajara a las 19 horas. El 23, en la cancha de los Colomos, las rojas y negras del Atlas debutarán en la fiesta grande, recibiendo a las líderes y actuales campeonas tigres a las 11 de la mañana. Por su parte, Pumas recibirá a Pachuca en la cantera el próximo 23 de noviembre a las 15 horas. Bueno, dejamos el fútbol de lado y Saúl El Canelo Álvarez, que estará buscando su tercer título en diferentes divisiones, algo que pocos boxeadores mexicanos han logrado y que creo que sería buen mérito si lo logra ahora en diciembre El Canelo. El boxeador Saúl Álvarez aceptó lo importante que sería entrar en el selecto club de mexicanos que ha conseguido tres títulos mundiales en diferentes categorías, lo cual logrará si derrota al inglés Rocky Fielding. Sería una gran historia en mi carrera ser parte del top 10 de mexicanos en capturar un título mundial en tres divisiones. Es un gran reto para nosotros y una historia que quiero en mi carrera, señaló. Indicó que al momento su carrera lo tiene satisfecho, más allá de que existen comentarios que demeritan lo que ha conseguido sobre el ring. Bueno, pues de esta manera estamos llegando a la parte final de la emisión de media cancha de este 20 de noviembre. Enrique, muchas gracias. Mucho gusto, Carlos. Gracias, César. Gracias. César. Gracias. Hasta la próxima. A nombre de todos mis compañeros, como siempre, muchísimas gracias. Pásela bien. Gracias.